¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video más de la Go Battle League y en esta oportunidad les traigo un set donde utilizamos a Flareon con su Legacy del 2016 Agregado a esto, también lo llevaremos con su ataque reciente del Community Day Fuerza Bruta Agradecerle a Mike por hacer esto posible Sin más, empecemos con los combates del día de hoy Y arrancamos con los combates del día de hoy en esta primera oportunidad Donde nuestro lead viene a ser Raticate Nos empiezan con Marowak, Alola, mejor lead no pudimos tener Nos hacen el cambio a Monk de Alola Le tiemblan las chichitas, agarra y dice patitas para que las queremos Sale de ahí, pero nosotros nos tenemos que mantener al menos un ratito Por lo mismo de que nos tardamos en cambiar Encima, aquí vamos a intentar forzarle el escudo Sobrefarmeando, llegando hasta el hiperrayo y baiteando el mismo con el triturar Le bajamos la defensa, excelente, vamos a entrar con Flareon Lo único que ocupamos, lo único que necesitamos Es que Flareon pueda tanquear el movimiento Flareon Ok, a partir de este combate, los siguientes ya hace un poquito más Flareon Pero tenía mucha fe, estaba esperando que si lo tanqueara Ya vimos que no, condenado Es muy, muy frágil, gente Igual la hizo bastante bien el rival Yo creía que se iba a ir por el pool sombrío Pero al final, Moco, sonda tóxica Va a estar regresando su propio Marowak Que vemos que lo llevaba con el básico de infortunio Por eso mismo, sacó luego, luego a su Pokémon contra nuestra rata El hueso sombrío, aunque entre de lleno, no lo baja de un solo golpe No quiero que me fuerce el escudito Por lo mismo, entramos con la rata de dos patas Que ya la tenemos lista con un triturar Nos despachamos al Marowak Va a meter a su nido Queen Shadow Genera demasiada energía Regresamos con Marowak Está cargando como si no hubiera un mañana A estas alturas ya bien me pueden lanzar Tierra Viva, Roca Afilada Que por ahí me conectaron una Roca Afilada Antes del set que estarán viendo Si me quedé con cara de What? Pero bueno, sabemos que esto no podía ser Tierra Viva Colmillo Veneno Que sin importar que teníamos la defensa bajada Todavía aguantamos como unos campeones Llegamos al hueso sombrío Y despachamos a nido Queen No he mencionado ni siquiera Cuál es el Legacy de Flareon del 2016 Por ahí, error de edición Se me fue quitar un poquito el corte Pero total, es onda ignia, gente El cargado de tipo fuego La verdad Tiene mejores movimientos Flareon Por ahí, sin ser Legacy Aprende Llamarada Aprende Sofoco Aprende Lanzallamas Ya si ustedes quieren invertirle otra MT Elite Aparte de la Fuerza Bruta O Onda Ignia Que no, no les recomiendo que inviertan Onda Ignia Ya se las hagan Esta clase de videos es únicamente por experimentar Pues sabemos que Flareon te puede aprender Última Baza El básico Giro Fuego no está tan mal Aparte de este, te puede aprender Asquaz Cualquiera de los dos va de maravilla Asquaz genera un poquito más de daño Pero se tarda más en cargar por lo mismo A mí me gusta más utilizar a Flareon Vemos que Lapras nos va a complicar la partida Sobre todo teniendo el básico de pistola agua No quería, no quería ser farmeado con mi rata Por eso mismo me animo y entro con Marowak de Alola Que a estas alturas todavía podemos tanquear o triturar Sin importar que sea súper eficaz Y veamos si podemos sorprender con la llamarada La cargamos hasta la excelente Y no, para mi sorpresa No sorprendemos con la llamarada El rival o la rival mujer de cultura Vaya que se las abritas de todas a todas Otro triturar lo tenía que lanzar Aunque me parece que si me podía farmear Dudo mucho que el Marowak hubiese llegado a una segunda llamarada Sabemos que es un cargado que te pide demasiada energía Vamos a entrar con Flareon Intento hacer el señor cambiazo No me sale Me lanza el triturar en medio de mi animación del giro fuego Ya ni modo tenemos que utilizar el escudo Veamos si podemos farmear a la rata de dos patas No se deja Se da cuenta que era nuestra jugada Va a entrar con Hypno Y es momento de ver la onda ignia Por algo le invertimos la MT Ok, es un gran golpe Si, lo dejamos a un cuarto, un tercio de vida aproximadamente Pero de todas formas, de todas formas gente Yo esperaba que fuera aún más Me esperaba un estilo llamarada Encima tenemos que gastar la fuerza bruta para despachar a Hypno Y sabemos que esto, esto estaba perdidísimo Regresa Zulapras que te lo tenía con el básico de pistola agua Y bueno, nos llevamos la derrota Pero a la vez vimos el daño de la onda ignia Quizá algunas personitas si sabían de Legacy de Flareon Que a día de hoy tiene tres, ya los mencioné Fuerza bruta, onda ignia Que son los del video Y última, y última basa Quizá otras personitas no tenían ni la menor idea Quien sabe Pero total, pasemos al siguiente combate Donde ahora estaremos enfrentando a Dragonair Que vemos que nos quita demasiada vida Vamos a dejar pasar el Aquacola Cubrí solo por si las moscas Por eso de los Pulso Dragón No podía hacer retribución Debido a que no es purificado Y la rata de dos patas llega sin problema alguno al triturar Vemos que le baja la defensa Y esto nos conviene demasiado Porque gracias a lo mismo Nos llevamos el lead Tenemos al menos esa ventaja Entra Kangashkan con el básico de bofetón lodo Y dije Madre santa Madre santa Nosotros tenemos dos juegos Mi única win condition Es que por un milagro Por Arceus El Kangashkan deje entrar de lleno La fuerza bruta Gracias Arceus Gracias, gracias por estar de mi lado La dejó entrar de lleno Mete a su último Pokémon Que viene a ser himno Y nosotros cambiamos inmediatamente A Marowak A Lola Yo si fuera el rival La arrepentida Que me estuviera dando Por no cubrir la fuerza bruta Al ver que a mi me quedaba En dos Pokémon fuego No, no, no Pobrecito Adescar Yo si me hubiera Y perdón por la palabra Pero yo si me hubiera encabronado Bien, bien gacho Otro hueso sombrío Le bajamos la defensa Unos básicos más de giro fuego Y listo GG Victoria para nosotros Nomás porque el rival quiso Y porque hay un Arceus Que nos protege Para la siguiente oportunidad Raticate a Lola Enfrentando de nueva cuenta A un Lapras Sin embargo En esta ocasión Viene a ser el básico De canto helado Genera ocho básicos Lo suficientes Para poder lanzar el cabezazo Nosotros nos vamos Por el triturar Le baiteamos el escudo Excelente No me la puedo jugar No voy a arriesgar No vaya a ser la de malas Que el cabezazo Nos vaya a debilitar Y es que aquí es donde Más queremos ver a Lapras Fue Surf Genera unos tres básicos En total tiene siete No puede ser otro cabezazo Tiene que ser Sí o sí Un siguiente Surf Nosotros lo sabemos Ya tiene el tercero Pero nosotros a la vez Lanzamos el hiperrayo Conectamos Chulada De rata De dos patas Y ahora va a meter Va a meter el rival A Mr. Mine Primero Kangashhan Después Mr. Mine ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Échenme a Farfetch'd Échenme ¿Quién es el otro? A ver Es Kangashhan Es Mr. Mine Es Farfetch'd Son cuatro regionales de canto Ya se me olvidó Pero aquí el Mr. Mine Que se confía Eso Eso es tremendo Otra vez Nos dan una win condition Porque me daba miedo Mr. Mine Recordar Que te aprende Bola Sombra Psíquico Y pega demasiado duro Y aunque resista De manera doble La fuerza bruta Ya estaba a rango De la misma Flareon grande Dándonos la victoria Porque ahora Al ver al Marowak Teniendo himnos Sin escudos Era evidente Que no podía hacer Absolutamente Nada de nada Y por eso mismo Decide rendirse Pasemos al siguiente combate Donde ahora estaremos Enfrentando a Mew Shiny Vamos a dejar entrar De lleno El Zorb No podía hacer otra cosa Bueno sí Sí podía Porque aprende Quién sabe cuántos movimientos Por ahí pudo haber sido Garra Dragón Esto y aquello Etcétera Etcétera Menos mal El juego No nos da No nos da el triturar Porque yo ya se lo había apretado Si se fijaron Si se dieron cuenta Esto me permite Poder llegar al hiper rayo Porque me había hecho Un señor cambiazo Y conectárselo A Lickitung Entramos con Flareon Cubrimos el golpe cuerpo Veamos Si de pura chinupa Lo podemos farmear Antes del siguiente movimiento No A las justitas El Lickitung Consigue lanzar su cargado Tenemos que cubrir Sí o sí Gente No hay de otra Y entre lo que entre Vamos a lanzar Onda Ignea Aunque sea Mew Aunque sea su último poke Es Nido Queen Veamos cuánto le podemos generar Si es que lo deja pasar La cargamos hasta el excelente Y bueno Nita anual Pero lo mismo Esperaba un poquitito Más de daño Mínimo Dejarlo en rojo Esto nos conviene Porque con la vida Que tiene Nido Queen Va a estar muy complicado Para el oponente Llegar a la tierra viva Y si llega No va a llegar a dos Esto es colmillo veneno Nos va a bajar la defensa Seguro va a intentar Lanzarnos un surf con Mew Todavía le faltaba Un básico Me doy el lujo De hacer uno mismo Con mi Marowak de Alola Y posterior a ello Hacer el señor cambiazo Para que la rata de dos patas Reciba el surf Estamos Corre que corre Al triturar Se coló un básico De ataque rápido Esto significa que ya lo tenemos Y aguantamos el surf Tenemos que hacer Undertap Uff Uff Menos mal Menos mal Si nos sale Porque si no Se nos hubiera complicado Muchísimo Le forzamos el escudo Una pena Una lástima Que no le bajemos El ataque Pero la rata de dos patas Que nunca Nos falla Tenemos que cubrir Si o si El surf No hay de otra gente Intentamos Otra vez Hacer el undertap Pero en esta ocasión El rival Cuela por ahí Un básico de garra Hombría Lo veía todo perdido Pero ojito Que dejó Dejó pasar el hueso Sombrío No entendí muy bien El por qué Digo Con Nidoqueen No había forma De que pudiese llegar A la tierra viva Me parece que su win condition Era cubrir Era cubrir al Mew Quizá intentar hacer Un cambiazo Para que Nidoqueen Reciba el hueso sombrío O simplemente Llegar al surf El Mew Era Era la win condition Del rival Si es que la tenía Que según yo Todavía sí Nidoqueen Pues ya no Ya no tenía Mucho por hacer En esta partida O quizá bajarme la defensa Guardarse Guardarse al Mew Y después regresar con él Pero total Nos conviene muchísimo Porque sacamos Una chulada De 4-1 Y utilizamos Tanto la fuerza Bruta Que es su ataque Legacy más reciente Gracias al Community Day Y onda Ignea Que ya es De los tiempos Del 2016 Que el juego No ha vuelto A ser lo mismo O al menos Así lo siento yo Ese hype Ese Sí, ese momento Esa época Donde todo mundo Todo mundo Jugaba Pokémon Go Nunca se nos va a olvidar Siempre va a estar Siendo recordada En nuestros corazones Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártanlo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!